¿Un equipo de la primera división que te gustaría ver en la B en lugar de Real Cartagena? Real yo creo que sería Alianza Petrolera. Creo que Alianza los últimos años no ha mostrado un buen rendimiento. Ha sido un equipo que no ha sobresalido en todo el tiempo que lleva en la A. Simplemente se ha mantenido y creo que Real tiene más coraje, más corazón, más entrega. Y es mucho más equipo que ese equipo. Entonces lo quiero en la B y que suba Real. Me vine para el estadio Jaime Morón León donde juega Real Cartagena en otro partido de la segunda división. Uno más, porque Real Cartagena descendió en el 2012 y no ha regresado a la máxima categoría del balompié colombiano. Vamos a preguntarle a la gente cuál equipo de la A le gustaría ver acá en lugar de Real Cartagena. El Cali que está cerca. Ahí ha venido haciendo unas campañas muy malas. Ha quedado en el último puesto, así que creo que merece estar acá en la B. Ah, no, en la América. No queremos ver a la América acá abajo. Ya lo vio, ¿no? Hay una buena, sí. Sí, ya lo vio cinco años. Sí, claro que sí. Unión Magdalena. Un equipo de la primera división que te gustaría que bajara en lugar de Real Cartagena. Papi, la equidad. Son manes ya, tienen mucho tiempo ahí en la A, no han creado ni afición. Mucho equipo bobotano. Hay que echar la cosa para la costa. Millonarios. ¿Por qué? El millonario por la trascendencia y que es un equipo grande de Colombia. El Unión, que nos quede cerquita para ir a hacer un partido de visitantes por allá. A ver a Realito allá, porque sabe cómo está el Real. Realito. 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 Gracias.